¡Aquí está! ¡Aquí está haciendo otra cosa! ¡Porque te pasas en el pez de tu mamá! ¡Yo no sé cómo se vio por esto! ¡La luz es fina de la tercina! ¡Y yo ya está sentido correcto, sigo lo que quería! ¡Y yo no tengo esa que yo buscaba! ¡Así que dale, señor, que está conmigo! ¡Que vamos pa' allá! ¡Vamos pa' allá! ¡Aquí está contigo! ¡Que vamos a la vida! ¡Con su color, con su forma gordita! ¡Y sus amores! ¡Aquí está contigo! ¡Que vamos a la vida! ¡Con su color, con su forma gordita! ¡Vamos a lo que el cuerpo nos cuida! ¡Vamos a lo que el cuerpo nos cuida! ¡Vamos a lo que el cuerpo nos cuida! ¡Vamos a bailar todos los días! ¡Vamos a vivir en la comida! ¡Vamos a lo que el cuerpo nos cuida! ¡Vamos a lo que el cuerpo nos cuida! ¡Y yo no lo amo!